bueno chavales pues bueno ya estamos a miércoles ya nos han puesto lo que tenían que meter hemos tenido actualización de 87 megas en europa vale y de 70 y pocos en américa reran vale qué pasa que estábamos diciendo a lo mejor van a poner un redonde sólo una semana van a poner en plan un login event en plan con ticket del aniversario por ejemplo vale una de las suposiciones que tenemos siempre no de los rumores en plan de de nos hacemos la cabeza ya que cuando vimos lo del vuelo giron mission no y pensando un poquito pues no hemos tenido nada de eso simplemente han puesto un redante dos semanas vale dos semanas hasta el 11 de mayo y un eventito vale de stamina bugueado que ahora veremos cómo y qué más bueno una de las cosas que me he dado cuenta vale que pone dice la liga de villanos llega no la cabeza de la liga de villanos tuvo una sigara que está aquí durante tiempo limitado sigará aquí bla bla pero es que era justo pone dos puntos el tutorial del personaje de stein también está disponible por tiempo limitado que en fin bueno tenemos seguimos teniendo leemos lady y esto de aquí o sea no hay nada nuevo la verdad one into the billion en hecho sin más no hay nada nuevo o sea literalmente lo que nos han puesto ha sido lo de el redán y él y el giro reis no el el de ida así que sin más bueno tenemos todavía este de aquí vale la activa de demon lady vale que está hasta el día 4 de mayo y bueno tenemos que ir la cartita de llegar aquí junto a su su personaje no desde hoy día 27 hasta el día 11 vale hasta el miércoles de dentro de dos semanas pues a 27 la semana que viene es el 4 que cuando se va a la activa y el 11 de la semana que viene o sea literalmente se van a quedar a una semana de empezar el verdadero aniversario que pasaban a poner otro arreglando una semana van a empezar aniversario casi a final de mes y van a poner un mes una semana no tiene sentido vamos a ver los suyos que hubiera empezado el aniversario en principio de mes que tienes un mes de celebración no pero en fin a lo mejor empieza el día 4 vale no lo sé y con ese manera y secundario a ver no quiero hablarte de tiempo no pero me toca un poco la nariz la verdad cosas como son bueno tenemos aquí el este de shigaraki vale no se pongan puesto chain imagino que no miran lo que escriben y que más giro reis el 228 de esta mina vale de ida vale tenemos para conseguir equipo estos 150 50 son 300 moneditas y aparte la queremos aquí no tenemos que 350 400 550 bueno sin más y unos tiquecitos para el banner no el banner de premium vale de personaje exclusivo que está bastante bien y un poco de banner de carta de que según conforme maestra mina gaste portal va a estar eventito lo mismo que el banner vale va a ser dos semanitas así que podemos gastar también aquí el problema del banner este que tienen que arreglarlo porque veis que por aquí suplicio solamente están estado recompensas vale y no es nada más si le damos a la tienda te deja comprar el cubo te deja comprar el plano pero no te deja comprar nada más solamente deja comprar el cubo y los planos no sé si se darán cuenta y lo arreglarán hay mucha gente se está diciendo por twitter es decir mira que no puedo comprar nada más solamente me deja comprar cubos y planos yo no quiero cubos ni planos yo quiero comprar yo que sé tubos yo quiero comprar pan yo quiero comprarme un bocadillo dejadme comprar el bocadillo pues no 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 deja literalmente solamente el cubo y plano imagino que a lo largo de la mañana arreglará me darán algún pachecito de un mega o cosas así para arreglarlo imagino vale que más han puesto por aquí vale no hay login event está todavía esto que está hasta el día 30 vale a ver quiero creer que a lo mejor pueden empezar a poner cosas aparte que no sea solamente con los mantenimientos ya lo vimos en navidad que metieron el evento de navidad un viernes vale porque era fin de año y tal cual lo metieron quiero creer que pueden hacer ese tipo de cosas no creo que solamente desde 80 mega meter un evento bugeado y un rarán cuando un rarán normalmente se empezó un 30 mega cosas y no creo que un evento que literalmente es usar lo que hay en los juegos y cambiar solamente una pantalla sea 40 megas así yo creo que imagino que le habrán metido algo más que ventitos vemos por aquí solamente tenemos el audio para trading vale que esto es simplemente lo de pulsar las dianas que no es nada más no simplemente eso tenemos que pulsar las dianitas son 30 segunditos que eso es simplemente pues te pide cada día que haga tales puntos vale y esto se hace fácil nada más conseguir para hacerlo para hacer las monedas que si quieres rankear para conseguir unos puntitos para unas monedas extras bueno te vas a tener que enfrentar contra gente que usa bots y las literalmente así que no recomiendo simplemente hacer las cosas diarias pilla las monedas que te dan aquí y te ahorras quebraderos de cabeza no simplemente eso pulsar las dianitas ya yo creo que ya lo hemos cumplido porque creo que el último día lo que más es máximo que te piden son 300 y ya llevamos por 200 y pico o sea que el primer día no creo que te pidan mucho simplemente bueno tiene complete 282 daily reward vale nos pedían 50 por 20 moneditas extra por aquí vale ve aquí que bueno sin más no vale el eventito de ida imagino tengo un vídeo en el canal de vale de cómo es que simplemente es eso pegarte con un bicho y una vez que llegas al final del todo que duplen más medallitas te dan hacerlo no esto lo puede hacer prácticamente el auto y cuando llega el último hace las cosas recomiendo gastar la estamina guardada aquí no la verdad no recomiendo gastar la estamina guardada aquí por el hecho de que es un evento que tampoco que te den muchas cosas a cubos morados y planos y no es nada del otro mundo porque planos vas a sacarte a montón haciendo ciencia los cubos morados al final lo vas a acabar esta que ando porque es que mira lo que tengo yo aquí mira cuántos planos tengo y no los gasto mira cuánto como ahora os tengo y no lo gasto así estás empezando obviamente si no obviamente gasto un poquito de estamina pero solamente las que tengas diariamente vale los que tengas acumulado con por ejemplo la estamina esta de de lo de las píldoras eso no lo gastes no pues imagínate que viene algo del aniversario que tengas que gastar estamina ahí y son recompensas exclusivas pues ya ahí te quedas sin esa recompensa no así que ten cuidado con eso yo esto lo recomiendo eso gastar la estamina que te vas consiguiendo diariamente ya sea del dormitorio del tema de los amigos del tema que te dan diariamente y lo que vayas acumulando no y simplemente gastarlo aquí y ya está y sin más y ya lo demás pues bueno ya al gusto no ver obviamente si no igual le vas a gastar esta mina dinero en todo pero si quieres ahorrar pues un poquito de aguantar de eso así que nada más literalmente esto lo que hay no hay una actualización nueva como tal bueno si lo único que metieron vale que tenemos ápice de aniversario es esto ya está un título la persona que pone su vida en la línea para salvarme delante mía para salvarme ese es un verdadero héroe ese es my hero mi héroe recompensa exclusiva de primer aniversario esto es lo único que se ha visto así interesante de momento vale lo que está la tienda tampoco hay nada de la tienda no hay nada nuevo así que nada más porque de giro rating eso pues igual así que nada más esto es la información lo que hay de momento pero que le ha gustado que ha servido información no de sobre lo que hay ahora mismo y no sabemos lo que estará por venir dejo un pedazo de like si es así suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau